Bueno amigos, antes que nada quiero recordarles que a los 15.000 suscriptores haré un sorteo de Robux por todo el apoyo que le han dado a este suculento canal. Así que para llegar lo antes posible, me gustaría que compartieras los vídeos para que más gente conozca el canal y se suscriba, para hacer el sorteo lo más rápido y antes posible, y también para seguir creciendo juntos en esta suculenta comunidad. Bueno ya sabiendo este aviso, vamos con la intro. Bueno amigos, probablemente no tenga que meter las narices donde no debo, pero un suscriptor en un comentario me dijo que hablara sobre algo que está pasando en Roblox, que por cierto tiene que ver con el youtuber Zonek y otros youtubers que andan como peleados o algo así, y pues antes de seguir le envío un gran saludo al suscriptor que me informó sobre esto el cual se llama TheRantex. También quiero informarles que vi los vídeos involucrados en esto, obvio también me di la tarea de mirar los canales y todo para que esté bien informado, y pues ya sabiendo la situación, y a lo que estos youtubers se enfrentan, daré mi opinión. Primeramente pues decir, que Zonek como los otros youtubers, se han visto muy afectados tanto positivamente como negativamente, en el sentido positivo es que hay cierta parte de la audiencia que apoya a los youtubers que dicen que Zonek hace clickbait y todo eso, como también hay audiencia que apoya a Zonek. La verdad es que los youtubers que en parte fueron, Legobloxian, Memesarlight, y Natorix, ellos que pues, a mi parecer solo dieron una opinión respecto a Zonek sobre, su clickbait y robo de miniaturas, y pues Zonek que después respondió de una forma que a mi parecer fue algo. No sé como decirlo porque nunca falta el fan 100% de Zonek que esté viendo este vídeo y me deje un buen y rico dislike solo por referirme a Zonek de una forma que a no le parece adecuada. Así que solo diré que Zonek respondió de una forma que para mi no fue la indicada, ya que fue algo muy parecido con lo que me pasó a mi Android fast. Dar un punto de vista, y que el otro tipo te mande a los suscriptores a darle dislike a tu vídeo para que quede muy mal, y solo porque no le gustó, o no estuvo de acuerdo con tu opinión. Zonek al ver estos vídeos, lo único que hizo fue hacer un vídeo, el cual mandaba a sus suscriptores a volverles prácticamente una caca a los vídeos de aquellos youtubers que simplemente dieron su opinión respecto a el contenido que sube él. Pero bueno mis amigos, yo lo puedo decir referente a todo esto, es que en primera parte, los youtubers que le hicieron la crítica a Zonek, o bueno que dieron su opinión referente a su clickbait, sobre que roba miniaturas y vídeos, y bueno todo eso que ya saben, lo que opino es que esos youtubers tienen todo su derecho a dar su punto de vista, su opinión, o crítica, que les recuerdo, una crítica no es lo mismo que andar insultando a alguien como loco, es totalmente diferente. Así que volviendo a lo de antes. Ellos en ningún momento hicieron nada malo, que tanto como Zonek y sus suscriptores lo hayan mal interpretado o que no sepan respetar la opinión de los demás es otra cosa. Además que esos youtubers en mi opinión no le faltaron en ningún momento el respeto a Zonek ni a sus suscriptores. Y pues ya irigiéndome a Zonek. Quiero decir, en mi más humilde opinión, que Zonek sinceramente la... Zonek mi amigo, debes siempre pensar en las consecuencias que puedes causar a partir de tus acciones. Puede que tengas una gran audiencia y todo pero, no por eso debes ir a mandarle caca a otros canales que en ningún momento te faltaron el respeto, o cosas por el estilo. Zonek mucha gente te considera el dios del clickbait, hasta tal punto de ser el youtuber que le hace más daño a Roblox y cosas así. Yo en lo personal, no diré nada más, mejor me callaré, pero solo quiero que tengas en mente, esta frase que saqué de Google ya que no tengo nada inspirador para inventarme. Ahí va la frase. ¿Esto qué coño tiene que ver con todo el problema? A la verga mejor me voy y me dedico a vender tamales, adiós amigos. Y recuerden. No es caballo, no es jinete, es tu corazón, que ella uso como juguete. No es caballo, no es jinete, es tu corazón, que ella uso como juguete. No es hij strengths, si miras. No, no, no es jinete.